Hola a mi grupo de gente, hoy es sábado y hablé con George, recién llegué de la calle y hablamos que hoy lo vamos a hacer un poco más tranquilo, vamos a hablar de qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que nosotros pensamos, este video es exclusivamente para mi grupo, no lo van a ver en otra parte, y entonces lo vamos a tomar de poco a poco y vamos a decirle qué es lo que nosotros pensamos de cómo se mueve el mercado, básicamente, ¿correcto? Perfecto, claro. Y voy a empezar con George para que yo pueda pensar, ¿no? Estoy bromeando. George, decime, ¿qué es lo que tú ves en los mortgages? ¿Qué es lo que pasa ahora con todo? Bueno, los mortgages están cada vez más siendo, hay muchísima gente que está comprando propiedades, vamos desde ese punto de vista. Incluso un proceso normal de mortgages te demoraba normalmente 15, 20, 21 días para poder cerrar. Actualmente estamos tomando como 45 días para poder cerrar un préstamo. ¿Y por qué es esto? Es por el volumen que se ha incrementado en la compra de casas. Me dijiste, creo que un par de días atrás me dijiste que tu compañía, ¿no? Que tú, él es un direct lender, o sea, el banco para que él trabaja, ¿no? Exacto, la compañía nuestra es, somos direct lenders. Nosotros tenemos nuestro propio dinero, cerramos bajo nuestro nombre. No somos brokers, somos direct lenders. Y sí, yo sé a dónde vas, mi compañía contrató 26 underwriters más porque el volumen es tan grande que necesitábamos más gente. Sí, y por eso le digo que todo lo que se vende ahora, en el principio, ¿no? Antes de la pandemia, creo. Antes de la pandemia, cuando sí podíamos cerrar en 30 días. Ahora estamos estresados un poco porque no siempre pasa en 30 días. Algunas veces pasa en 45 días o menos de 45 por ahora. Y por eso es que ahora tenemos más underwriters que pueden mover el paro. Que están trabajando más rápido en los préstamos y todo eso por el volumen. Y graciosamente este fenómeno no solo se ha dado en nuestra compañía, sino todos los bancos y todas las instituciones financieras están con esto. O sea, es un volumen grandísimo de las personas que están queriendo comprar. Y las propiedades, que es lo que está sucediendo con las propiedades. Eso es algo que yo le puedo decir. Las propiedades buenas, y de verdad, esto lo pueden chequear en internet, lo pueden chequear a... Ustedes saben eso porque todo el día están en internet. Las personas que quieren comprar casa, es normal tratar de ver cómo es el mercado, cómo se está moviendo, ¿no? Las propiedades que tienen un precio bueno se van del mercado, escúchame bien, se van del mercado en un día. Correcto. Tengo casas que tengo tres ofertas, tres casas diferentes, ¿no? Tengo, tengo por lo menos dos ofertas que me vinieron en 24 horas en las tres casas. Tengo una casa que estuve tratando de, ¿cómo se dice? Tengo una casa que estuve tratando de subastarla. Exacto. Y me dijeron, no te preocupes, ya tenemos cinco ofertas, y una de esas cinco ofertas son cash. O sea, el mercado es bien caliente, ponerlo así. Y está un poco difícil de tratar de venir con algo creativo. ¿Por qué? Porque es bastante dinero en la calle. Hay bastante dinero en la calle. Las tasas de interés están sumamente bajas. Exacto. Obviamente, otro fenómeno que se dio es muchísima gente pensaba que todo esto se cae. No tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero al contrario de lo que la gente pensaba, la industria ha empezado a subir, ha empezado a aumentar. Como digo, las compras están una locura. Todo el mundo está queriendo comprar propiedades. Los precios de las casas están subiendo. Los intereses siguen bajos. Entonces... Sí, es increíble lo que pasa, porque ahora cada persona que ahorró un poco de dinero puede comprar una casa con poquito dinero, ¿no? Porque los intereses son tan bajitos. Cuando el mercado va a cambiar, porque en algún momento va a cambiar, con el mismo dinero que tienes ahorrado ahora, vas a comprar una casa más pequeña. ¿Por qué? Porque los intereses subieron. Entonces, la gente que tiene que refinanciar, que tuvo un interés cuando compró la casa de 4% porque no pudo tener el crédito alto, no tuvo bastante dinero para el down payment, ¿no? Entonces, ahora se acerca George. George está tomando todos los documentos que necesita para ver si es que califican. Y si califican, les sale por lo menos, para que hace el sentido, ¿no? Por lo menos un punto menos de lo que ellos tuvieron anteriormente. Exactamente. Hay muchísima gente que está refinanciando también. Muchísima gente que está refinanciando las tasas de interés de hace un año. Eran más o menos el 5% año, año y medio. Actualmente las tasas estamos 2, 2.75, 2.8, 75, 3%. Entonces, un cambio de dos puntos en un interés funciona. Obviamente las personas están refinanciando también. Eso es lo que nos ha saturado en volumen como compañía, como industria. Porque no solo somos nosotros, como digo, la industria en sí está saturada con refinanciamientos, con compras nuevas. El inventario de propiedades no hay. Hay subastas en las propiedades. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Sí, es que nosotros estamos tratando de movernos rápido cuando es que vemos una propiedad que es linda, que vale la pena, que tiene todo lo que el comprador quiere. Porque sabemos que van a venir por lo menos, por lo menos una persona más que quiere la misma casa. Exacto. Ahora digo, si la casa está bella y todo eso, si es una casa que, bueno, son casas y casas. Pero por lo de medio, por lo que se ve en el mercado, una casa que vale, no sé, no puedo dar un número porque depende de la área, pero las casas buenas se venden muy rápido del mercado. Y también que tienen los precios justos, ¿no? Claro. Entonces, tu opinión del mercado es que el mercado está... Está completamente activo, está completamente sano actualmente. ¿Y qué es lo que ves tú como prestamista? Y después voy a darle mi opinión con todo lo que nosotros escuchamos en las noticias que van a ser foreclosures, que es mejor esperar, que por qué uno no tiene un poco de paciencia y comprar el año que viene o dos años, los próximos dos años. ¿Cómo ves la situación vos? Bueno, yo lo que estoy viendo es que todo esto de la pandemia, en cierta forma, ya estamos todo el mundo cansados de esto, ya estamos saliendo, ya estamos... Sí, viene, nos enfermamos, nos da una gripe fuerte. Tú, ¿no has estado con...? Yo no, porque estoy tratando de cuidarme. De cuidarme yo también. En la cocina somos solo unos que no tenemos mascarilla y todo, pero cuando salimos o vemos clientes tenemos siempre... La mascarilla, exactamente. Tratamos de tener la mascarilla, pero nosotros no decimos que no existe, es ahí, es en el mercado, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, pero la gente ya está harta de esto, entonces la gente está empezando a salir de nuevo... Hacer la lucha. Hacer la lucha, exactamente. ¿Por qué? Porque ninguna economía va a sobrevivir con todo el mundo en la casa esperando que se vaya esta enfermedad. Lastimosamente esta enfermedad está aquí, este virus está aquí para quedarse y tenemos que aprender a sobrellevar esto. Entonces, ¿cómo piensas que va a ser el mercado el año que viene? Bueno, el año que viene yo pienso que sí, va a haber muchísimas personas que no tengan la oportunidad de pagar sus propiedades y van a perder las propiedades. Pero no va a pasar, pienso yo, nuevamente, ojo, no tengo una bolita de cristal para adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero desde el punto de vista personal, pienso que en el futuro se viene, van a haber personas que van a perder sus propiedades. Van a haber un poquito más de inventario, pero siempre, siempre, el mejor momento para comprar una casa es siempre. ¿Ok? Entonces, con ese poquito más de inventario, ¿qué es lo que va a pasar con el resto de personas? Van a querer comprar esta propiedad. Van a haber nuevamente ofertas en la misma propiedad. El mercado va a estar en un círculo. ¿Ok? El mercado va a continuar. El mercado no se para. Sí, es como él siempre da un muy buen ejemplo, ¿no? Una casa en Palm Beach County, donde tú quieras, en las áreas más, ¿cómo se dice? Más que uno, que uno de las, hot areas. Ya, en las áreas más apetecidas. Exacto, exacto. Una casa la pudiste comprar en el año 90, capaz que por... En el 82 se compró esa casa por 30 mil dólares. Vamos a decir, vamos a hablar de una área específica, Royal Pound, por ejemplo. ¿Ok? 30 mil dólares. En la actualidad, no existe ninguna propiedad en 30 mil dólares. Aún con el bajón del 2008. Aún con el bajón del 2008. Siempre termina hacia arriba. Entonces, en bienes raíces, siempre vamos a terminar ganando. Sí, es que tiene que ver esto como una inversión al futuro. Especialmente si es su primera casa. Lo compras ahora, la casa no te va a hacer dinero de un día al otro. Tienes que esperar. Es un investment, es una inversión. Dependiendo de cómo compras. Porque yo les digo a todos mis clientes. Y te digo a vos también. La casa se compra y en el... Lo voy a decir de vuelta. El dinero se va a hacer cuando compras la casa. No cuando vendes. Cuando compras la casa. Porque si compras bien, vas a vender bien. O sea, si tú cuando compras la casa ya pudiste tener un poco de equity o compraste en un área muy deseable, entonces vas a poder venderla bien. Correcto. Entonces, no tenemos inventario mucho en el mercado. Yo pienso que el año que viene van a salir un par de propiedades por final del año, me imagino, porque los foreclosures toman tiempo. Son foreclosures que toman un año, dos años o tres años, dependiendo del caso. Y dependiendo de cuánto uno hace la pelea para que se haga rápido. Exacto. O quedarse con algo, dependiendo de la situación. Y si va a pasar, va a pasar para las personas desafortunadamente que tuvieron lo que se llama jumbo loans o mortgages que no son fijos. Variables. Exacto, con tasas de interés variables. Entonces, pero si va a pasar en dos años, te doy un ejemplo, o va a pasar para el fin de año, tú estás aún rentando capaz que en una propiedad que no es tuya, tú ya tiraste este año o el año que viene capaz que 40 mil dólares, porque una propiedad que, una renta que es en dos mil dólares, ¿cuánto es? Dos mil dólares más veinticuatro meses, ¿cuánto te sale? Por 24. Por 24, sí. Dos mil por 24 son cuarenta y ocho mil. Cuarenta y ocho mil dólares que tú ya gastaste en una propiedad que no es tuya. No hace sentido. Esa, esa, ese dinero lo puedes poner en tu propiedad y puedes hacer la casa como a ti te gusta. O sea, son beneficios que tú vas a tener cuando compras una casa. Yo no digo que no son, no existen beneficios cuando rentas, pero son más beneficios cuando compras una casa. Correcto. Especialmente porque al final del año se recupera parte del interés pagado, parte de los taxes pagados en tu propia casa. ¿Y qué ganaste? La plusvalía en la propiedad también. Entonces, ganas por ambos lados. Ganas, recuperas el final, parte del interés pagado, parte de los taxes y ganas la plusvalía. Sí. Ahora, como le dijimos, no tenemos la bolita de cristal. Solo le puedo decir qué es lo que yo veo en el mercado ahora, qué es lo que pienso que va a pasar, qué es lo que él ve, lo que se está pasando con todos los files, con underwriters, con el banco, que está prestando dinero, porque él está ahí en el frente de todo. Y bueno, cada uno tiene que tomar su decisión. También estábamos pensando en el futuro hacer un video cada semana, un video live, si quieren, donde ustedes pueden preguntarnos lo que ustedes piensan que necesitan saber. Si es así, pueden poner un comentario aquí abajo, sugerencias de los días que ustedes piensan que serían mejores. Y si tenemos demanda y quieren eso, entonces estamos listos para hacerlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, fin de semana lindo y nos escuchamos pronto. Cuídense. Chao. Bye. Bye.